Casos y cosas, una mirada diferente de la realidad. Un programa de interés general, con la conducción de Mara Ramos. Casos y cosas, casos y cosas, casos y cosas, casos y cosas. L.R. y Asociados, Estudio Contable, Asesoramiento Impositivo, Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Previsional, Sociedades, Sindicaturas, Concursos y Quiebras, Sueldos, Impuestos y Moratorias. Pasaje Latarico, 1545, Banfieloeste. Por mail, adm.estudiorl.com. Por Instagram, Estudio LR, 1085. Por WhatsApp, 11-5478-3376. L.R. y Asociados, Estudio Contable. Peluquería y Estética Beauty Alma, Tratamiento Facial y Corporal, Masajes Relajantes y Descontracturantes, Masaje Reductor y Modelador, Drenaje Linfático Facial y Corporal, Tratamientos para Piernas Cansadas, Lifting de Pestañas, Extensión de Pestañas, Depilación Integral, Depilación Definitiva, Mio App, Velaslim Plus, Pedicuría. Además de corte, color, Mechas, Balayage, Tratamientos de Nutrición, Alizados, Botox, Queratina, Brushing. Aceptamos Mercado Pago. Alfredo Palacios, 1702, Banfieloeste. Por Instagram, peluquería-i-estetica-beautyalma. Por mail, esteticalma1, arroba gmail.com. Por WhatsApp, solicita turno al 11-6997-2319. Peluquería y Estética Beauty Alma. Fiambrería, Sandwichería y Pastelería Pepes. Gran variedad de quesos y fiambres, picadas, tortas saladas, a buen precio y calidad. Tortas personalizadas, servicios de lunch, mesas dulces, postres, consúltenos. Avenida Martín Rodríguez, 1397 Banfieloeste. Por Facebook, Pepes Fiambrería. Por Instagram, Fiambrería Pepes. La Jauría Pet Shop. Peluquería canina. Tratamiento pulguicida. Servicio de deslanado. Uñas, baño y corte higiénico. Venta de alimentos. Indumentaria canina. Accesorios. La mejor atención para tus mascotas. Pedí turno al 1531067349. Por Instagram y Facebook, La Jauría Pet Shop. Encontrala en sus dos direcciones. Avenida Martín Rodríguez, 1449. O Prensa Argentina, 1850. Abajo de las torres. La Jauría Pet Shop. Banfieloeste. ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio. Venta, reparación, accesorios de telefonía celular. Consulte con Pablo. Martín Rodríguez, 1122 Banfieloeste. Teléfono 11-6226-0471. Celulares Pagio. Minifletes Roberto. Repartos, mudanzas, logística. Presupuestos accesibles. Contáctalo al 11-66-68-8031. O por mail, filipazzorroberto.com. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los auspiciantes. Como digo siempre, que cada jueves nos acompañan en este emprendimiento que es Casos y Cosas, que son nuestras entrevistas semanales de gente como vos, de gente que quiere darnos a conocer sus sueños, sus esperanzas, sus anécdotas de vida. También quiero recordarles que todos aquellos que quieran dejarnos sus datos lo pueden hacer para poder conectarnos con nosotros en redacción arroba todosunotv.com.ar y vamos a estar comunicándonos con ustedes y seguramente nos harán compañía como tantos que han estado en nuestro programa. Hoy vamos a tener un invitado muy particular. Ustedes saben que hay mucha gente que se ha ido del país buscando, buscando horizontes, nuevos horizontes, nuevos trabajos, una estabilidad, una seguridad, diferentes cosas que acá lamentablemente no se puede acceder, o hay jóvenes que no pueden acceder. Hoy vamos a contar entre nuestros invitados es Gabriel, él se fue hace un par de años a España y hoy va a estar con nosotros contándonos todo lo que, sus experiencias, todas sus experiencias, lo que está viviendo ahí en España, cómo lo está pasando, y espero que ya esté conectado con nosotros, así que, Gabriel, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas noches por ahí, ¿no? Buenas noches por España. Buenas noches por España. Buenas noches, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Contanos, Gabriel, yo hice, no sé si me escuchaste, es una pequeña introducción. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 38 años, cumplí este año. Y estás en España, ¿en qué lugar de España, precisamente? Ahora, en este momento, estoy viviendo en Barcelona. Bueno, yo llegué a Barcelona, pero, bueno, me fui moviendo hace tres años que estoy acá, y me fui moviendo, ya es el tercer año, la tercera casa que tengo, más o menos. Fui... Bueno, contanos un poquito, ¿qué te decidió a irte? ¿Cómo, cómo? Contanos qué fue, por qué tomaste la decisión de irte. ¿Qué fue lo que te decidió a irte? Mira, te explico. Mi experiencia fue de nunca viajar a ningún lado, estando en Argentina, nunca viajé a ningún lado. No salí del país, ni nada. Y tuve un amigo, él sí, hacía varios años que quería venirse a vivir a España, pero no se animaba. Pero un día decidí de poder hacer un cambio en mi vida bastante grande, y le propuse de venirnos juntos y tratar de buscarnos la vida en otro país, no sé. Ya de poder empujar a él y de yo vivir una experiencia aparte, no sé, con él. Y bueno, acá estoy. Le pusimos el pecho a la vida y nos vinimos. ¿Y cómo, cuáles fueron tus trabajos, los primeros trabajos que tuviste cuando llegaste ahí? ¿Fue fácil encontrar trabajo? ¿Fue difícil? Contanos un poquito. Mira, a mí mi experiencia fue de llegar y que me agarre la temporada de COVID. Así que fue bastante dura, porque estar encerrado varios meses en otro país, sin conocer a nadie, sin saber qué pasaría de mi vida, venirme para acá y empezar a trabajar de lo que podía. Sí, al principio trabajé como peón de albanil, después trabajé en una parrilla, como parrillero haciendo asados argentinos, y después estuve trabajando también en Sitges, en la casa de un amigo, como un contratista, también como albanil, y ahora estoy en un... A ver, ¿cómo te explico? Porque es todo hierro, es todo las estructuras que hacemos para poder hacer los edificios. Ahora hace ya un año y medio más o menos, o casi dos años, que estoy trabajando ahí. O sea, en la parte de la construcción estás. Sí, 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 sí. Pero no es construcción. Yo lo que hago es todo lo que es herrería, todo lo que es hierro. Ajá. Es como si fuera el esqueleto del edificio. Ajá, está. Sí, sí, entiendo. Y contanos un poquito. Obviamente extrañás, extrañás a nosotros, o es muy parecido la vida en España como la es acá. En sí, lo que extraño son la familia y mis amigos. Lo que es el país, mucho no, la verdad. Acá es un país que se puede llegar a proyectar a futuro, que sí, se trabaja duro, obviamente, como en Argentina, pero se puede proyectar a futuro y eso es lo que me da ilusión a poder estar más tranquilo. Y la seguridad acá es mucho mejor que allá. O sea, ahí podés salir a la noche tranquilo. Muy tranquilo. Sí que pasan cosas, obviamente, como en todos lados, pero no tanto como en la Argentina. Claro. Igualmente vos nos contabas que habías sido con un amigo, estás con un amigo allá, o sea que tenés a alguien en quien apoyarte, digamos, cuando empezaste ahí. Claro, sí, 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 sí. Con mi amigo los apoyamos mutuamente. Obviamente, él me empujó a mí, yo lo empujo a él a poder venir acá y entonces dijimos de acá hasta la muerte. Nos apoyamos mutuamente, sí, sí, sí. Sí, no, no, solo no estoy. Acá también tengo una amiga que vino unos años antes que yo y otro chico que trabajó conmigo, que nos hicimos muy amigos en Argentina, él se vino y a los pocos años me vine yo. Pero sí, tengo varios amigos donde puedo contar con ellos. He conocido una pareja argentina también donde me llevo muy bien e hice varios amigos. También tengo amigos españoles que la verdad que conocí y son muy buenas personas. No, no me siento, o sea, me siento muy bien, con mucho cariño y me siento bien acá con ellos. ¿Te han aceptado enseguida para trabajar o te han puesto algún tipo de trabas? No, la verdad que no. Sí que costó un poco porque al salir de COVID el trabajo se fue abriendo muy, muy lentamente. Yo cuando conseguí, donde estoy ahora, conseguí para hacer un peón y hoy en día soy como un encargado de la nave directamente. Donde estoy en sala de páginas. Yo organizo a varias personas para soldar, para cortar hierro, para trabajar en las máquinas y todo eso. Qué bueno. O sea que tenés una proyección a futuro importante ahí. Sí, 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 sí. Desde que estoy acá avancé muchísimo, pero muchísimo no pensé que iba a lograrlo tan rápido y estar estable tan rápido. ¿Cómo? ¿Sos soltero? ¿Sí que... cómo, cómo? ¿Sos soltero, digo, o tenés familia? No, no, no estoy casado, no estoy casado. Yo me vine solo con mi amigo, nada más. ¿Te piden ahí en España que tengas que tener la ciudadanía? ¿Ya te hiciste ciudadano o no? ¿Cómo es eso? No, todavía no. Hice el permiso, me dieron un documento del residente y después de tres, cuatro años, recién ahí, tengo que tramitar yo la ciudadanía mía. Perfecto, mira. Gaby, vamos a hacer una pequeña pausa y nos seguís contando, ¿vale? Vale, vale, no hay problema. Una pausa, señor director. LR y asociados, estudio contable, asesoramiento impositivo, asesoramiento financiero, asesoramiento previsional, sociedades, sindicaturas, concursos y quiebras, sueldos, impuestos y moratorias. Pasaje, latarico, 1545, Banfield Oeste. Por mail, adm.studiorl.gmail.com Por Instagram, estudiolr1085 Por WhatsApp, 11-5478-3376 LR y asociados, estudio contable. Peluquería y estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático, facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio Up Belaslin Plus Pedicuría Además de corte, color, mechas, balayage Tratamientos de nutrición Alisados Botox Queratina Brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1 700접 1 70021702 Vans FielOeste Por Instagram, peluquería guion bajo i guion bajo Estética Beauty Alma P feuifica build Estetic Alma 1 arroba gmail.com Por WhatsApp, solicita turno al 11-6997-2319 Peluquería y estética Beauty Alma Fiambrería, sandwichería y pastelería Pepes Gran variedad de quesos y fiambres Picadas, tortas saladas A buen precio y calidad Tortas personalizadas Servicios de lunch Mesas dulces Postres Consúltenos Avenida Martín Rodríguez 1-3-9-7 Van Fiel Oeste Por Facebook Pepes Fiambrería Por Instagram Fiambrería Pepes La jauría Pet Shop Peluquería canina Tratamiento pulguicida Servicio de deslanado Uñas, baño y corte higiénico Venta de alimentos Indumentaria canina Accesorios La mejor atención para tus mascotas Pedí turno al 15-3106-7349 Por Instagram y Facebook La jauría Pet Shop Encontrala en sus dos direcciones Avenida Martín Rodríguez 1-4-4-9 O Prensa Argentina 1-8-5-0 Abajo de las torres La jauría Pet Shop Van Fiel Oeste ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio Venta, reparación, accesorios de telefonía celular Consulte con Pablo Martín Rodríguez 1-1-2-2 Van Fiel Oeste Teléfono 11 6-2-2-6-0-4-7-1 Celulares Pagio Minifletes Roberto Repartos, mudanzas, logística Presupuestos accesibles Contáctalo al 11-66-68-8031 O por mail Filipazzorroberto Arroba gmail Punto com Muy bien Estamos de nuevo En casos y cosas En esta segunda parte De casos y cosas Gaby Decime una cosa Ahí ustedes están Muy cerca De un conflicto Que está sucediendo A nivel mundial Pero ustedes están Muy cerquita ¿Cómo lo están viviendo Ahí en España? En tu lugar En Barcelona Precisamente ¿El conflicto de? ¿Perdón? La guerra que hay Entre Ucrania Y Rusia Sin hacer política O sea Quiero saber ¿Cómo está viviendo la gente Este conflicto Ahí en España? Mira Al principio De la guerra Acá lo que afectó Fue Porque Ucrania Nos abastece gas Aquí Y al principio Estaban todos Medios Como preocupados Porque no sabían Si iban a tener gas O que iba a pasar Pero sinceramente No afectó en nada Es más Trabajo con Un señor Ucraniano Que tiene su familia Allá Pero Sí que es Fue algo muy fuerte Pero Acá no No afectó Nada La verdad que no No afectó Ni en el Das No afectó En nada Ningún problema Y bueno Un poco Miraba mucha televisión Acá No miraba en Argentina Acá Mucho menos Escucho mucha música Y lo que es De la guerra Por lo que Escucho Veo O me informa No afectó En nada No yo te preguntaba Porque viste que la gente En la calle Comenta Las cosas que suceden A veces uno si no ve Claro Hay cosas que Prefiere no escuchar Y no ver Porque se hace mucho problema Pero Sí A nivel social Creo que hay cosas Que sí afectan A eso me refería Más que nada Sí 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 Como te dije Trabajo Con un compañero Que es ucraniano Y es más Hace pocos meses También Hablé con uno Que también trabaja Conmigo Y él se fue para allá Justo antes de la guerra Me mandaba videos Desde su casa Que a 100 kilómetros 200 kilómetros Estaban bombardeando Y se veían Todas las bombas Que tiraban Todo Pero Sinceramente La gente Al principio Sí que estaba asustada Pero No No afectó nada Sinceramente Bueno Buenísimo Por lo que le corresponde A ustedes ¿No? Qué bueno Que están tranquilos Sí 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 Bastante tranquilos Por más que sea cerca Las noticias Y todo eso Te hacen asustar un poco Pero no No pasa nada Bueno Socialmente No pasa nada Bueno Vos sabés que acá Tenés familia Que quieren saber Cómo estás Así que contanos un poquito Cómo desarrollás tu día Cómo es tu día a día Mi día Mi día Yo me levanto Todos los días A las seis menos cuarto De la mañana Para ir a trabajar Llego a las cinco y media Llego a casa Me ducho Me voy a un bar Tomo una birra Comparto Con mis amigos Una charla Me ducho Me quedo Me quedo ahí Para cenar Hay veces que Cenamos en un bar Con unas tapas Y unas birras Hay veces que Llego a mi casa Me cocino Y me voy a dormir De lo cansado que estoy Pero bueno Esperando el viernes Como todos Para que llegue El fin de semana Y como acá Hay muchos paisajes Muchas cosas nuevas Entonces me intriga Y salgo Ya directamente Desde el sábado a la mañana O me voy a la montaña O me voy a la playa O me voy a un bar O un restaurante O no sé A algún lago Lo que sea Pero voy viajando Y conociendo Y tratando De conocer Cada vez más Sobre esta Sobre Barcelona Porque es un Es una linda ciudad Es muy bonita Me gusta mucho Que tenga Mucha gente de afuera Acá En un tren Puedes estar escuchando Entre tres y cuatro idiomas Juntos Alrededor tuyo Y eso Yo en la Argentina No lo viví nunca Y me llama mucho La atención La verdad Que la gente Es muy gentil Se tratan muy bien A los argentinos Nos tienen bien parados Por lo que se ve Por lo que se oye Porque Uno empieza a hablar Y ya te dicen Argentino Argentino Y la verdad Que caemos muy bien acá Qué bueno Qué bueno Porque acá A veces uno dice Uy No nos quieren A los argentinos No nos quieren De ningún lado Es bueno Que Por lo menos En España Sí nos quieren No Yo Mirá que Trabajo con gente De De África Trabajo con Como te dije Gente de Ucrania Gente catalana Persona De España Todos Y todos Me hablaron muy bien De lo que es Argentina Me hablaron muy bien No, no, no Nos quieren bastante Buenísimo Contanos Algún paisajo Algún lugar Donde hayas ido Que te haya deslumbrado Que me haya deslumbrado La Costa Brava Todo lo que es La Costa Brava Me deslumbró Las playas Que tiene Las calas El agua Los peces Los animales Bueno Con decirte De que yo me Cuando voy a trabajar Tengo que cruzar Por un bosque Caminando 15 o 20 minutos Y me cruzo Conejos Jabalí Hay varios Murciélagos Por las noches Y eso Me llama mucho La atención Bastante La atención Lo que es La flora Y la fauna Que tiene Acá Barcelona Me llama mucho La atención Y eso Me hace Ir Investigar Y buscar lugares Y Conocer Cada vez más De acá De Barcelona Buenísimo Cuidan mucho La ecología Por ahí Bastante Yo creo que bastante Por lo que se ven Los animales Con decirte Que hay jabalí En el COVID Han bajado A los pueblos Han bajado A las playas Los jabalí Que es bastante Bastante raros Siempre están Como Muy ocultos Todo Pero Bastante bien Los conejos También Hay cantidad De conejos Terribles Y están Como si nada Hay Pocos gatos Y perros Que estén Abandonados Te diría Desde que estoy acá Casi Ni vi Que hayan Estado en la calle Es más Vivo con una señora Que Recoge gatos Con Sus A ver Como te puedo decir Con sus últimos Días de vida Con Con enfermedades terminales Los recoge En su casa Para tener una Una mejor vida Por lo menos El final Y Les da de comer Los cura Hasta que bueno Se mueren Y va recogiendo Otros Y así Bastante bien Con los animales La fauna Es Bastante Qué lindo Qué lindo Tener esa Conciencia Del cuidado De los animales Acá Estamos tratando De que la gente Tome ese tipo De conciencia Tienen que salir Siempre con collares O si son perros Grandes Tienen que salir Con bozal Acá le inyectan Como un chip Donde Tienen sus documentos Donde lo llevan Seguido A la A la veterinaria Lo sacan A pasear Bastante Los paisajes Acá Hay montañas Por todos lados Entonces Suben Bajan Hay muchos Deportistas Ciclistas Hay millones Por las rutas Motoqueros Lo que sea En el deporte Acá Hay mucho También Como te digo Sacando los perros Sacan los perros Yo veo millones Millones de personas Que no les No les importa Lo sacan por todos lados Los paisajes Por entremedio Los bosques Pasean bastante bien Y eso Eso está bueno Sí Qué lindo Decime Gaby Vos me dijiste Hace tres años Que te fuiste En época de pandemia Te fuiste para España En septiembre En septiembre En septiembre Cumplí tres años Acá Buenísimo Y no volviste A la Argentina No, todavía no Yo todavía no No he vuelto a Argentina Y no pensás volver Eh, mirá Lo tengo en la cabeza Sí, porque quiero Quiero ver a mi familia Quiero ver a mis amigos Que se los extraña Mucho Pero lo veo como Un futuro Lejano Por el momento No te digo Que sea ya, ya, ya Porque sí que estoy estable Pero en mi cabeza Tengo más Eh, prefiero más Eh, viajar En lo cercano Que los vuelos Son más económicos Son más accesibles En dos horas O en una hora y media Estás en otro país Eh, y prefiero eso Antes que volver a Argentina De momento, ¿no? O sea, capaz que más adelante Me agarra la locura También el pasaje No es barato Y eso Tanto como en la Argentina Acá cuesta Y sube Sube bastante Más ahora Con esto del COVID Eh, los precios Se volaron Sí, y acá Con respecto al dólar Ni te cuento Pero bueno No vamos a hablar del tema Eh, decime ¿Qué otro país Has recorrido Estando ahí En este poquito tiempo Que estás O todavía no pudiste Irte a otros países Me lo decís Después de la pausa Me fui Con mi amigo Gaby, Gaby Me lo contás Después de la pausa Porque ya nos tocó El tip De y media ¿Me escuchás? Te escucho Sí, te escucho Dale Lo dejamos Para después de la pausa Eso me lo contás ¿Dale? Hacemos una pausa Señor director Nuevamente LR y asociados Estudio contable Asesoramiento impositivo Asesoramiento financiero Asesoramiento previsional Sociedades Sindicaturas Concursos y quiebras Sueldos Impuestos Y moratorias Pasaje Latarico 1545 Banfieloeste Por mail Adm.studioRL Arroba gmail.com Por Instagram EstudioLR1085 Por WhatsApp 11-5478-3376 LR y asociados Estudio Contable Peluquería y estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio Up Velaslim Plus Pedicuría Además de corte Color Mechas Balayage Tratamientos de nutrición Alisados Botox Queratina Brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1702 Banfieloeste Por Instagram Peluquería Guión bajo Y Guión bajo Estética Beauty Alma Por mail Esteticalma1 Arroba Gmail Por WhatsApp Solicita turno Al 1169972319 Peluquería y estética Beauty Alma Fiambrería Fiambrería Sandwichería y pastelería Pepe's Gran variedad de quesos y fiambres Picadas Tortas saladas A buen precio y calidad Tortas personalizadas Servicios de lunch Mesas dulces Postres Consúltenos Consúltenos Avenida Martín Rodríguez 1397 Banfieloeste Por Facebook Pepe's Fiambrería Por Instagram Fiambrería Pepes La jauría Pet Shop Peluquería Canina Tratamiento Pulguicida Servicio De deslanado Uñas Baño Y corte Higiénico Venta De alimentos Indumentaria Canina Accesorios La mejor atención Para tus mascotas Pediturno Al 1531067349 Por Instagram Y Facebook La jauría Pet Shop Encontrala En sus dos direcciones Avenida Martín Rodríguez 1449 O Prensa Argentina 1850 Abajo De las torres La jauría Pet Shop Banfieloeste Estás pensando En cambiar El celular Se te rompió Celulares Pagio Venta Reparación Accesorios De telefonía Celular Consulte Con Pablo Martín Rodríguez 1122 Banfieloeste Teléfono 11 6226 0471 Celulares Pagio Minifletes Roberto Repartos Mudanzas Logística Presupuestos Accesibles Contáctalo Al 11 66 68 80 31 O por mail Filipazzoroberto Filipazzoroberto Arroba Gmail Punto Com Ahora sí Estamos de vuelta En casos Y cosas Y tenemos A Gabriel Que nos está Escuchando Desde España Y nos está Contando Todas sus Aventuras Todas Lo que está Viviendo Él Ahí en España Gaby Me contabas O nos ibas a contar ¿Fuiste a otros países Ya que estás Ahí tan cerquita? Sí Como te decía Con un amigo Con mi amigo Él había comprado Una moto Y Agarramos una carpa Y nos fuimos Y llegamos Hasta Francia Hasta la puntita De Francia Recorrimos un poco Lo que es la La Costa Brava Fuimos durmiendo De a poquito Haciendo kilómetros Y todo Y bueno Llegamos hasta La punta De Francia Creo que se llamaba La Rock Si no me equivoco El pueblo Donde Llegamos a una playa Un pueblito muy chiquitito Clavamos la carpa Ahí Y dormimos Frente Frente al mar En la playa Y Tuvimos una noche Ahí Muy bonita La playa También Pero La Costa Brava A mi me Me voló la cabeza Era hermoso Hermoso Las calas Los paisajes Los amaneceres Los atardeceres Que caen Es Es muy lindo Por ahora Conocí Francia Por el momento Así que Más adelante Veré A ver si puedo Llegar a viajar Más para arriba De Francia Conocer que Alemania Me gustaría conocer Italia Que es de donde Sale mi apellido Y bueno Ver si Se puede viajar Un poco más Para seguir conociendo Si Perdón Que digo Que Más adelante Voy a ver Si puedo seguir Conociendo Porque Ahora ya Agarré el gustito De venir acá Y conocer Otro país Y me intriga Bastante Seguir conociendo Buenísimo Decime Gaby Si Vos nos decías Que Allá Estaba Más estable Todo O sea Que vos Tu trabajo Te permitía Hacerte Guardarte Dinero Y todo eso Las vacaciones Que vos tomás Ahí Es igual Es igual Que acá En Argentina Son los 15 días No Yo El último trabajo Que tuve en Argentina Estuve 6 años Y ahí me tocaban 21 días De vacaciones Acá apenas llegué El primer año Me dijeron Tenés un mes De vacaciones Te dan 15 días En invierno 15 días En verano O sea Tengo 15 días En agosto Y 15 días En diciembre Si Si Algo de eso Sabía Por eso Quería que me lo Explicaras vos Si Si Es que Me pareció Muy raro Yo estuve Como te dije 6 años En Argentina Para que me den 21 días De vacaciones Y llegué acá Y el primer año Ya tenía Un mes Un mes De vacaciones Y bueno Eso Me pareció Rarísimo Y Todos se lo tomaban Acá El trabajo Acá Lo toman Un poco Más tranquilo Que en Argentina No No se vuelven Tan locos Cada uno Trabaja en su lugar Nadie se mete En el lugar Del otro Ellos Trabajan En una máquina Y no lo sacan De la máquina Porque No quieren Hacer otra cosa Y tampoco ¿Me entendés? Te bajan Mucho más tranquilo Es todo Mucho Mucho más relax De lo que es laboral No te digo Que no No se Que no se trabaja Sí que se trabaja Duro Pero esto Como mucho más tranquilo Vos te estás moviendo Gabi Porque se está perdiendo Un poco La señal Hola, hola ¿Me escuchás ahora? Ahí te escucho Un poquito mejor Buenísimo Como te decía Es como mucho más Más tranquilo Más relajado Lo que es el trabajo No se vive tan alocado Está Cada uno Con sus cosas Mucho más tranquilo La gente La gente Te enseña bien Y se lo toman Todo mucho más relajado Laboralmente Y con respecto A la comida Te adaptaste Bárbaro ¿No? No te escuché bien ¿Con respecto a? Con respecto A la comida A la comida La comida acá Es riquísima Bueno, a mí me encanta comer Es riquísima Mucho pescado Mucho marisco Diferentes clases de marisco Que no lo había visto nunca en Argentina He probado los caracoles acá Las tapas Cuando vas a un bar Vos pedís una cerveza Y te dan Un platito chiquito O una croqueta O te dan Una tortilla No sé Hacen varias tapas Con carne Carne con salsa Cayos Te dan Morros Fritos La comida A mí me encanta La verdad que es riquísima Muy rica Muy elaborada No extrañás No extrañás A nuestras empanadas Y a nuestras pizzas Ahí se come mucha pizza ¿También? Bueno, se cocina empanadas Tengo una amiga que Acá No extraño las empanadas Porque cocina muy ricas Empanadas Como te dije Estuve trabajando en una parrilla argentina Donde hacía Donde hacía asados Morcilla Como se llama Hacía la cruz Vacíos Sándwiches de vacío Y sinceramente Desde que llegué acá Bajé mucho La cantidad De carne Que comía Porque hay Variedad de comida De lo que es A mí me gusta mucho El pescado Y los mariscos Entonces lo que es carne Bajé bastante La cantidad de comida Mira Una consulta Dice que Hay Como un boom Por esto De ser vegetariano De ser vegano Acá por lo menos En la Argentina Hace mucho Un tiempo a esta parte Acerca del cambio De los hábitos alimenticios ¿Ahí también Hay ese mismo boom Que hay acá en la Argentina? Sí, sí, sí También hay bastante Vegetarianos Bastante Sí, acá también el boom Como en la Argentina Se vive bastante Pero como te digo Mucha Los cortes de carne Son diferentes Y lo que es carne Vacunas No se consume tanto Ajá Es mucho pescado Sí Se consume Bastante cerdo Pero la carne Es como que Al ser cortes Diferente No se consigue mucho La bondiola Si hay lugares Donde te venden Cortes argentinos Te sale mucho más caro Obviamente Pero los cortes Son diferentes Y no podés hacer una bondiola No podés ir a una carnicería Acá A pedir una bondiola Los Matambre El matambre de cerdos Acá le dicen Secreto Y son muchísimo más chiquitos Y son muchísimo más chiquitos Sí, son mucho más chiquitos Que los de allá No hay matambre a la pizza No hay matambre a la parrilla Esas cosas no Por ahí Hay un corte Que se llama Lagarto Que es como si fuera El lomo Que es bastante tierno Eso sí lo consume bastante Mira vos O sea que con respecto A la gastronomía Vamos bien Sí, muy bien Muy bien Muy bien Como te digo Lo que hay acá Es mucha variedad de comida Porque hay Cantidad de Varios extranjeros Vienen gente de África Gente de India Gente de Alemania Gente de Francia Y las comidas varían bastante Claro, es muy cosmopolita ¿No? Lo que es Barcelona Claro Sí, sí, sí He ido a restaurantes De África De Utopía Y la variedad de comida Es muy rica Son otros sabores Otros condimentos Otra forma de cocinar Sí, yo te escucho Yo nunca he salido de Argentina Todavía, por lo menos Por eso consulto Lo que es gastronomía Porque a mí también Me gusta comer mucho Creo que al argentino Está acostumbrado a comer Le gusta Sentarse a comer Sí, de calidad y cantidad Claro De calidad y cantidad El argentino come bastante Se extraña una buena milanesa Con papas fritas ¿A eso no hacen allá? ¿Milanesa con papas fritas? Una buena milanesa con papas fritas Eso se extraña bastante Bueno, entonces ya sabemos Cuando vuelvas Te hacemos una milanesa Con papas fritas Sí Sí, 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 sí Es riquísimo Eso se extraña mucho Una milanesa con puré Con papas fritas O milanesa caballo Con huevo frito ¿Pero vos en tu casa No podés cocinar eso? ¿O no hay No está el corte de la milanesa Para hacer? Sí, sí Pero Sí, sí Lo puedo cocinar Pero Como te digo Las comidas acá Son muy ricas Yo últimamente No estoy cocinando tanto Pero 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 sí Se puede hacer Se puede Se puede conseguir Ah, bueno Entonces ¿Hay que cocinar? Sí, sí, sí Ahora no cocino tanto Antes sí cocinaba Cuando apenas llegué Que vivía con mi amigo Todo Sí cocinaba bastante Cuando vivía con Con mi amiga Que yo viví El pueblo que se llama Canet de Mar Que está cerca De la Costa Brava Estuve un año Un año Y varios meses Después me fui Para Para Gracia La parte de arriba De Barcelona Y ahora estoy Atrás del Tividao Se llama Badía del Vallés Estoy casi Entre las montañas Te diría Por eso hablabas De los paisajes Parenciacos ¿No? Sí, sí Yo no lo puedo creer Yo Yo como te digo Cuando voy a trabajar Que me tengo que ir A tomar el tren Cruzo el bosque Veo todos Esos animales Después salgo A un puente Atrás del Tividao Y cuando Estamos en primavera Salen unos Amaneceres divinos Atrás de la montaña El sol todo rojo Asomándose A las 6 de la mañana Y son cosas Muy lindas Que Como también He vivido Atardeceres En Sitches O en la costa brava Que son muy lindos Muy, muy, muy bonitos Donde sale Y entra el sol En el mar Es hermoso Ver el agua cristalina Verse los pies Apenas Entrás Eso Y que los peces Te pasen por al lado Las medusas Que hay Los pulpos Los mariscos Con sus caracolitos Todas esas cosas Me llamaron muchísimo La atención Nada que ver Con Mar del Plata Mirá Lo que es La costa argentina Fui poco No me gustaba Mucho ir a la costa La verdad Prefería ir A Córdoba O Entre ríos Esas fueron Más que nada Mis vacaciones Por Argentina Muy poco Fui Lo que es La costa argentina Pero Porque no No me gustaba El agua fría Mucho calor Acá Por ejemplo Yo Yo lo soporto Muchísimo más El calor acá Y las playas Bueno Obviamente Me gustan mucho más Mirá que bueno Gaby Vamos a hacer La última pausa Y continuamos Vale En el cierre De nuestro programa De hoy Dale Dale Ok LR Y asociados Estudio contable Asesoramiento impositivo Asesoramiento financiero Asesoramiento previsional Sociedades Sindicaturas Concursos y quiebras Sueldos Impuestos y moratorias Pasaje De la tarico 1545 Vanfieloeste Por mail Adm.studio RL Arroba Gmail Punto com Por Instagram Estudio LR 1085 Por Whatsapp Por Whatsapp 5478 3376 LR Y asociados Estudio contable Peluquería Peluquería y estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio App Velaslim Plus Pedicuría Además de corte Color Mechas Balayash Tratamientos de nutrición Alisados Botox Queratina Brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1702 Vanfieloeste Por Instagram Peluquería Guión bajo Y Guión bajo Estética Beauty Alma Por mail Esteticalma1 Arroba gmail Punto com Por Whatsapp Solicita turno Al 11 6997 2319 Peluquería y estética Beauty Alma Fiambrería Sandwichería y pastelería Pepes Gran variedad de quesos y fiambres Picadas Tortas saladas A buen precio y calidad Tortas personalizadas Servicios de lunch Mesas dulces Postres Consúltenos Avenida Martín Rodríguez 1397 Vanfieloeste Por Facebook Pepe's Pepe's Fiambrería Por Instagram Fiambrería Pepe's La Jauría Pet Shop Peluquería canina Tratamiento pulguicida Servicio de deslanado Uñas Uñas Baño y corte higiénico Venta de alimentos Indumentaria canina Accesorios La mejor atención para tus mascotas Pedí turno al 1531067349 Por Instagram y Facebook La Jauría Pet Shop Encontrala en sus dos direcciones Avenida Martín Rodríguez 1449 O Prensa Argentina 1850 Abajo de las torres La Jauría Pet Shop Vanfieloeste ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio Venta, reparación, accesorios de telefonía celular Consulte con Pablo Martín Rodríguez 1122 Vanfieloeste Teléfono 11 6226 0471 Celulares Pagio Minifletes Roberto Repartos, mudanzas, logística Presupuestos accesibles Contáctalo al 11 66 68 80 31 O por mail filipazzorroberto arroba gmail punto com Muy bien Y ya estamos casi cerrando Este capítulo número 19 De Casos y Cosas Hoy con la visita De Gabriel Que nos está hablando Desde España Hola Gaby Hola Hola ¿Te estamos escuchando? Te escucho Sí Decía Que ya estamos cerrando Queda muy poquito tiempo Para que cerremos este programa Número 19 del día de hoy Gaby ¿Vos tenés hermanos? ¿O sos hijo único? Sí Tengo un hermano Un hermano menor de 3 años ¿De cuánto? De 3 años 3 años menos Digo 3 años menos Ah Digo 3 años Ahí está Mami Para cerrar el programa ¿Querés dejarles algún mensaje? Seguramente ellos te van a estar Escuchando Vamos a hacer lo posible Para que esto les llegue Y ellos puedan escuchar Esta entrevista Que tuviste hoy con nosotros Sí Quería mandarles saludos Los extraño mucho Los amo mucho A mi papá A mi mamá A mi hermano A mis abuelos A mis tíos A todos Los extraño mucho Que ya pronto Nos vamos A ver A la gente de acá A mi pareja A su hijo A la A la señora que vive conmigo Con su hija Les quiero mandar saludos A mis amigos Les diches A mi amiga Que vive acá en Barcelona Un cariño grande Desde acá Y bueno A mis amigos de allá de Argentina También Los extraño muchísimo A Lolo A Lea A Icabe A Eoga A Maka A Yu No me quiero olvidar de nadie Porque siempre te olvido de alguien Pero sí Los extraño mucho Y que pronto nos vamos a ver Buenísimo Seguramente Van a recibir Todos estos Saludos tuyos Desde España Y se van a poner muy contentos De saber que estás muy bien Y que seguramente Sí, sí Estoy muy bien Y muy feliz Eso es lo más importante Así que le mando un abrazo gigante Bueno, Gaby Yo te agradezco Que hayas tenido Esta comunicación Con nosotros Mi idea era Que pudieras contar Más allá de cómo estabas vos Para tu familia Que pudieras contar esto De irse a probar suerte A otro país Como muchos jóvenes Como tantos jóvenes Que no tienen la posibilidad Acá Y encuentran En otro país Amigo Hermano Que nos abre la puerta Para poder Desarrollar Lo que nosotros necesitamos Para ser mejores Para trabajar Sobre todo Que es lo que uno quiere ¿No? Trabajar honradamente Honestamente Y formarse un futuro Sí Tener una mejor calidad de vida Estar más tranquilo Y animarse A vivir Lindas experiencias Que es todo duro Que hay que trabajar Y darle para adelante Pero Hay que animarse Hay que animarse A cosas buenas Cosas nuevas Y Que todo sale bien Y luchando Y saliendo para adelante De todo se sale Sí, sí Por supuesto que sí Yo soy convencida de eso A lo que me refería Más que nada Era que uno trabaja Trabaja mucho Lo hace acá Y lo hace ahí Por supuesto Pero Acá A veces Como que Que no tenés Una perspectiva De futuro ¿No? Vos trabajás Trabajás Las horas que trabajás Y a veces Llegás Ahogado A fin de mes En cambio Llegar en un lugar O estar en un lugar En donde uno trabaja Y ves el esfuerzo Que le pones en el trabajo Es diferente Porque uno se levanta Con un ánimo diferente Porque sabe Que puede progresar Porque sabe Que tiene seguridad Porque sabe Que tiene un montón De cosas Que es lo que uno busca Ni más ni menos Uno busca tranquilidad No pretende Grandes cosas Pero sí Pretende estar bien Sí, sí, sí Exactamente Como decís vos Una buena Tener una calidad de vida Saber de Que el esfuerzo Que vos ponés Lo podés disfrutar Luego Exacto Bueno Ese era El fin De esta entrevista Con vos Más allá De que la gente Conozca Lo que estabas haciendo ¿Sí? Porque trabajar Trabajamos todos En todos lados Y le ponemos muchas ganas La cosa es poder progresar Con ese trabajo honrado Exactamente Exactamente Bueno, te agradezco nuevamente Que hayas compartido Esta horita Con nosotros ¿A qué hora ya es En España? ¿Nueve? Les agradezco a ustedes también Por el espacio Y por la entrevista Me sentí muy cómodo Y muchísimas gracias a ustedes Bueno Muchísimas gracias a vos La idea era esa Que estuvieras cómodo Allá son las diez ya, ¿no? ¿Van a ser las diez de la noche? Sí Sí, sí, sí Hasta Acá ya son las nueve, creo Sí, las nueve Las nueve Son las nueve Estamos por comer Y nos adormí Que mañana hay que trabajar El último día Eso te iba a decir Te agradezco Ahora andá Descansar Que mañana seguramente Te espera una jornada nueva Bueno Muchísimas gracias Gracias a vos Y gracias a todos Como siempre A los que nos escuchan A nuestros auspiciantes Que nos acompañan Cada jueves En este Que es Casos y cosas Una realidad De vista Con ojos diferentes ¿Sí? Hasta el jueves próximo A las quince horas Como siempre Les dices un beso